Mañana voy a estar junto a la mañana, vengo a ver cómo amanecieron y checo qué almorzaron, porque voy a estar ocupada con el grupo, viendo y mandando un video para saludar. Y así, entonces, tengo que estar al pendiente, ¿no? Si no, pues la directora está en todo, sacando que... Me quedé excelente.